Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, haz tu obra por medio de Él, úsalo, usa sus labios. Señor, tu iglesia te rogamos, te pedimos y te suplicamos, envía la palabra, salva ahora, Padre Eterno te pedimos, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Padre Cristo, iglesia, a ver la gente del plateado, demos gloria a Jesucristo, amén. Bueno, vamos a darle una alabanza al Señor y vamos a dar un aplauso fuerte y que escuchen allá los que están en la transmisión escuchando allá y los que estamos aquí también. A ver, demos una alabanza para el Señor, otra alabanza para Él, un aplauso fuerte para Jesús. Oh, Señor, tú estás aquí, mi Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. La paz de Cristo, iglesia hermosa. Bueno, primeramente estoy dando gracias a Dios por mi salvación, saludo a nuestro pastor aquí, amén, su familia y gracias hermano Anacora por la invitación, saludo al comité de evangelismo, saludo a los del vallenato, gloria a Dios, amén. Amén, gloria a Jesús, todos los hermanos, todos los amigos y este bendito Danilo, gloria al Señor Jesús, amén, gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, ha llegado el momento, hemos escuchado palabra de Dios cantada, esos mensajes. Ahora vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe a seguir adelante. Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, verso 37. Y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, hasta allí. El que cree en mí, como dice la Escritura. Ah, no me escucharon bien. Jesús dice, yo repito lo que Jesús dice hoy a la iglesia aquí o en esta noche. El que cree en mí, como dice la Escritura. Amigo, el que cree en mí, como dice la Escritura, será salvo. Alabanza al Señor, tengan la bondad y se sienta. Yo no voy a predicar más, sino quizás una hora aquí. No se vayan, los amigos están viendo. Padre nuestro que estés en los cielos y estás aquí. Amén. La Escritura dice, que Juan el Bautista estaba predicando. Pero Juan el Bautista se metió por ahí a un río, Jordán, a bautizar. Y estando Juan el Bautista bautizando, vio de lejos que venía alguien. Y se fue acercando. Y dice la Escritura que cuando Juan me miró y le vio. Él dice, tú vienes a mí hablando de Jesús. Tú vienes a mí y yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice, deja ahora que cumplamos toda justicia. Entonces Juan le bautizó a Jesús en el río Jordán. Pero Jesús sin pecados. Si no, deja ahora que cumplamos toda justicia. Entonces Juan escuchó una voz del cielo. Porque Dios le había dicho. Sobre quien viene a descender. Una paloma incorporada. El Espíritu Santo incorporada a la paloma. Ese es. Aleluya. Ese es. Ese es. El único Dios. Y el que bautiza con poder. Alabanza sea andada al Señor. Y de Juan escuchó la voz. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. Y al siguiente día. Dice la Escritura. Que Juan vio a Jesús que danía. Y él nos presenta. Delante del pueblo. He aquí. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. No hay otro que pueda perdonar el pecado. No hay otro que pueda quitar el pecado. Pero en esta noche aquí hay alguien. Que puede perdonar el pecado. Y puede quitar el pecado. Y ese se llama Jesús de Nazaret. El cual es Dios. Y Dios es Espíritu. Y aquí está Él. En el poder de su Espíritu. Iglesia. Iglesia. Aquí está. El que bautiza. Con poder. Y juego. Y este se llama. Jesús de Nazaret. El Todopoderoso. El más grande que lo vimos. Cielo. El que tiene poder. No solamente. Para salvar. Alabanza sea glorificado el Señor Jesús. La Escritura dice. Juan 5.20 Porque sabemos. Que el Hijo de Dios ha venido. Alabanza al Señor. Porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Para que le conozca. Y para que crea. Alabanza. Que no hay otro Dios. Podemos mirar el texto. Alabanza sea andada. Al Rey de Reyes. Y Señor de Señores. El cual ha invadido este lugar aquí. El cual es el todo. Y en todo. Y que tiene poder. Alabanza 5.20 Que dice. Pero sabemos. Que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado. Entendimiento. Escucha bien. Nos ha dado. Entendimiento. Para que. Para conocer. Al verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es. El verdadero Dios. Y la vida eterna. No hay vida eterna en nosotros. Sino en Jesucristo. He dicho. Sino. En Jesucristo. Alabanza al Señor. La escritura dice de un personaje. Que vino y se postró ante Dios. Diciendo algo. Señor. Si quieres. Puedes limpiarme. Él tenía una enfermedad incurable. La lepra. La lepra. Y la gente. Le despreciaba. Como lo pueden despreciar a usted. Por una enfermedad que tiene. Cáncer. Sida. O yo no sé qué. Pero en esta noche. Aquí está el que cura el cáncer. El que cura el SIDA. Y el COVID-19 también. Alabanzas a su nombre. Entonces Jesús dijo. Quiero. Y al instante. Su lepra desapareció. Este es el Dios de la Biblia. Y el Dios de esta iglesia. Su lepra desapareció. Y en esta noche. Esa lepra del pecado. Que tú tienes amigo. Puede desaparecer. Porque aquí está el que la cura. Alabanzas al Señor. La Biblia me dice. De una mujer. La cual había sufrido. Mucho tiempo. 12 años. Con un flujo de sangre. Había gastado todo su dinero. Y ningún médico. Había hecho nada. Pero un día. Escuchó de Jesús. Alabanzas al Señor. Escuchó de Jesús. Y luego era atenta la multitud. Que apretaban a Jesús. Pero esta mujer. Se introdujo. Y tocó el manto. El manto de Jesús. Y Jesús dice. Alguien me ha tocado. Los discípulos le dicen. Pero como. En mucha la multitud. Y son muchos los que te aprietan. Pero Jesús dijo. Alguien me ha tocado. Porque ha salido de mi. Virtud. Ha salido de mi poder. Entonces la mujer. No se quedó callada. Sino que ella. Dice el Señor. Yo fui. Quien te tocó. No fue otra. No fue otro. Sino. Yo Señor. Fui. El que te toqué. Jesús le dice. Le dice. Eres libre. De tu imprimedad. Eres libre. Aquí hay alguien. Se está desadulciado. En el nombre de Jesús. Hoy. Va a ser sanado. Hoy. Va a ser sanado. En Alfonso Valverena. Hace unos años. El pastor. Está en los Estados Unidos. Los diácolos me llamaron. Porque habían dos señoras. Que visitaron. En mi hospital. Universitario. Pero dijeron los médicos. Esas ya se mueren. La una tenía sida. Y la otra. Tenía cáncer. Leucemia. Entonces los diácolos me llamaron. Yo como salí de allí. A la hora. Hermano. Escúchame. Fíjense. Amigo. La señora. Que tenía sida. Estaba amarilla. Ya para colgar los guayos. No como decimos. Entonces yo le dije. Señora. ¿Quieres ser salva? A la van a sacar. Señora. Ella dijo que sí. Y la que estaba en la camilla. Que la que estaba paralítica. En la camilla. Y era los huesos. No podía caminar. Entonces yo le dije. A la que tenía sida. Que Dios le iba a salvar. Porque ella quería ser sana. Primero no. Primeramente la salvación. Y mientras la sumergía en el agua. Y le dije en el nombre de Jesús. Como ministro de Jesucristo. Te bautizo. Para el perdón. De tus pecados. Oh hermano. La gloria sea por el Señor. Esa mujer. Esa que estaba amarilla. Cuando salió del agua. Su rostro. Empezó a colocar. Ese rosado. Oh salamanza. Rosado. Cristo la sanó de sida. Ese es el Dios de esta iglesia. Que nada. Hay imposible para él. Un aplauso para el Señor. Aquí está el que sana es sida. Aleluya. Porque él llevó. Todas nuestras enfermedades. Y por su llaga. Huimos nosotros curados. Me dijo a la señora. Que está en la camilla. Y empiezo a coger esos huesos. Y le dije. Bueno señora. Hablaba todavía. Usted quiere ser salva también. Me dijo. Sí. Entonces vamos. Aquí está Jesucristo de Salvador. Hermano. Yo cogí a esa señora. Y la metí al agua. Porque ella no podía. Porque estaba en la camilla. Allí tirada. Y no podía caminar. Y cómo es posible. Que este bendito Dios. Este admirable Dios. Cuando vimos que el nombre de él. Sobre esta. Que tenía cáncer. Y que era sumergido. Esta mujer. Se paró en la piscina. Alabanza el Señor. Y empezó a caminar. Y a subir de la piscina. Sana. Y salva. Porque Cristo. Alabanza. La salvó. Y la sanó. Alabanza el Señor. Este es el Dios de esta iglesia. Alabanza a su nombre. Oh. Eres bueno. Y para siempre. Es su misericordia. Hermano. Hace unos dos. Meses. Yo le dije al Señor. Quiero que me deje una experiencia nueva. Ay papá. ¿Qué fue lo que dije? Una experiencia nueva. Entonces. Habíamos terminado. De un programa de los niños. Y era como a la una de la mañana. Y me llama. Una hermana. Aquí hay una muchacha. Ya hemos cuatro personas. Y no podemos con ellas. Estén demoniadas. Ay hermanos. Mis pastores. El que dijo que estaba pidiendo allí. Una nueva experiencia. Tuvo que decirle a ella. Oren por ella. Y estaba. Hermano. Estaba tarde. Ya reposando. Y cuando me llama la mamá de la muchacha. Pastor. Ustedes. Tienen el poder. Cuando yo escuche esto. Y bueno señora. Traiga pues su hija. Y yo me voy a orar. Oye Señor. Ten misericordia de mí. No me vas a dejar avergonzado aquí. Y tenía ya un rato orando. Cuando tocaron la puerta. Me bajé la plataforma. Y abrí. Cuatro mujeres. Traían a una joven de 16 años. Amarrada. De pies y manos. Y ese demonio. La relinchaba. Y la tiraba por allá. De a un lado. Y luego yo le dije. En el nombre de Jesús. La agarré. Y la traje a la plataforma. Y me dijo el diablo. Yo de aquí no salgo. Y yo le dije al diablo. ¿Cómo que no vas a salir? En el nombre de Jesús. Vas a salir. Y me dijo el diablo. Aquí vamos a estar toda la noche. Yo le dije. Aunque estemos toda la noche. Pero vos vas a salir de allí. Órfanos amados. Y empezaba a luchar con los demonios allí. Oiga ese demonio es caprichoso. Y sabes que decía. Gloria al diablo. Yo le decía. Decí gloria a Dios. Y decía gloria al diablo. Y ahora está bien. Entonces le dije. A ver. ¿Cuántos son los que están allí? Y yo le dije. Somos dos. Dos. A ver. ¿Cómo te llamas? Y callado ese demonio. ¿Cómo te llamas? Y le dije. En el nombre de Jesús. Me vas a decir. Los nombres. ¿Y sabes qué me dice el diablo? Yo me llamo Marta. Pongo con la Marta por ahí. Entonces le dije. En el nombre de Jesús. Espíritu de Marta. Sal de este cuerpo. Y cuando le invoqué el nombre de Jesús. La tiró por allá. Dijo. Bueno. Se murió la mujer. Y después empezó a moverse. Salió ese espíritu. Y luego le dije. Bueno. ¿Cómo te llamas? Pues el que quedó aquí. Me dijo. El diablo. Investígalo. Yo le dije. Pues tranquilo. No te preocupes. Y me fui donde la mamá. Entonces ella me dijo. Mire. Pastor. Lo que pasa es que un familiar de nosotros. Se le tiró a un carro. Y el carro la mató. Y ese espíritu se le metió a esa muchacha. Y libre de esto le dieron. Un chocolate. Con brujería. Y esta. Está de esa manera. Entonces me dijo el nombre. Que ahora no me recuerdo. Y me fui donde esa. Muchacha. Y le dije. Bueno. ¿Tú te llamas fulano de tal? Me dijo. Sí, sí. Pero lo vamos a sacar. Que no te voy a sacar. En el nombre de Jesús. Desocupa ese cuerpo. Oh. El diablo salió. Y la azotó allá. Yo dije. Bueno. Ahora ella se murió. ¿A dónde hermano? Empezó a moverse. Y le dije a ella. Diga. Gloria a Dios. Y dijo. Gloria a Dios. San Banaján. Y ahí la va. Jesucristo. Sacó a esos demonios. Y se. Por él. Se metió ahí. Donde esa muchacha. Alabanza. Se metió aquí. Y yo le decía. Diga. El poder de Jesús. El poder de Jesús. Entonces le dije. Te vas a entregar a Jesús. Me dijo. Sí. Cayó ella. La mamá. Y las otras que llegaron. Aceptaron a Jesucristo. Como su único. Y suficiente. Salvador. Él tiene todo el poder. 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 Y recibiréis. Poder. Cuando haya venido. Sobre nosotros. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En Samaria. Hoy ya está el plateado. Es testigo. Del poder de Dios. Alabanza al Señor. La Biblia enseña. De una mujer. Que había. Perdido a su hijo. La única esperanza. La vida de Naín. Iba a enterrarlo. Oiga. La majestad de la muerte. Pero se presenta. La majestad de la vida. Se presenta a Cristo. Y tuvo. Detuvo. La progresión. Quietos allí. La mujer lloraba. Jesús. Jesús se acercó. Y tocó el puerto. Y el que estaba allí. Se incorporó. Y le entregó vivo. A su madre. Alabanza al Señor. Aquella mujer. Que estaba triste. Sintió alegría. Porque Cristo. Había. Resucitado. A su hijo. Y aquí está Cristo. Que es. La resurrección. Y la vida. Y el que cree. Dice él. Aunque esté muerto. Vivirá. El hombre del pecado. Está muerto. El hombre del pecado. Está fracasado. Pero aquí está Jesucristo. Que quita el pecado. Solamente. Que le crea. Que le crea. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrá el río. De agua viva. Y hay una fuente. Inagotable aquí. Que se llama Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tenga la bondad. Hermanos. Estén de pie. Me preocupa que. No voy a predicar largo. Fresco. Gloria a Jesús. Mire amigo. Estamos en el día de la gracia. El apóstol Pablo dice. Por gracia soy salvo. No por obra. Para que nadie se gloríe. Sino por su gracia. Yo estaba predicando. En un lugar. Por allá en San Antonio. En la primera obra. Y luego pasó un caballero. Y le dije. Usted entregue su alma al Señor. Y sabe que hizo. Colocó. Una rodilla. En tierra. Y la otra. Y se paró. Y se fue. Y al otro día. Amaneció con un. Tiro de bala. En toda la frente. Lo mató el diablo. Pero Dios le dio la oportunidad. Quizás Dios. Dios te está dando en esta noche. La última oportunidad de tu vida. Al avanza al Señor. Oiga hermano. Escúcheme algo más. Levante la mano. El que está durmiendo. O vivo. Es casado. Con alguna mujer. Que murió. Pero resucitó. Miren. De vez en cuando. Oí este testimonio. Miren hermano. En Haití. Tenemos. Teníamos año y medio. Cuando. Mi esposa y yo. Nos fuimos. Para comprar. La remesa. Pero como las mujeres. Son tan especiales. Que ellas llegan a una parte. Y no compran. Y no que se van a otra parte. Y se van. Y dan todas las vueltas. Y después. Regresan al mismo lugar. A comprar. Entonces yo estaba esperándola. Una hora. Esperando a mi esposa. Porque sabía. Que ella se demoraba. Pero cuando vinieron. Dos muchachas. Pasté. Madame Pasté. Viní. Un bolé. Esto es en el idioma creol. Y disparé. Madame Pasté. A tombé. Yo como así. Oui, oui Pasté. Yo bueno. Hermanos amados. Que había venido. Un ladrón. Y le había metido. Un balazo. Y la esposa de Clemente. Había caído. Y mencionaba. Madame Pasté. Morí. Que significa. La esposa del pastor. Murió. Ay papá. Usted en un pueblo. En un país. Que solamente usted. Con su familia. Y le traje una noticia. Que su marido. O su hijo. O su esposa muerto. Que haría usted. Yo tenía una moto. Y yo bueno. Monté. Que se montaran. Y nos fuimos al hospital. Cuando llegamos. Allá esos benditos médicos. La habían sacado. Y la habían tirado. No estaban los muertos ahí. Ay. Yo dije. Señor. ¿Cómo es posible? Que me quitaste a mi primera esposa. Y ahora me quitas la otra. Oh hermano. La gloria sea para el Señor. Dios habla cuando quiere. Dios habla cuando quiere. Y sabe que me dijo el Señor. Ora por ella. Y coloqué mis manos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Cristo la resucitó. Cristo la resucitó. De un pelo muerto. Y los médicos salían. De su oficina. Gritando. Está estable. Está estable. Es que Cristo es. La resurrección y la vida. Y el que creen en Él. Aunque esté muerto. Vivirá. Ahora vivo. Casado. Con una mujer. Que Cristo la resucitó. Jesucitó. Pero ella. Está viva. Adorando. El Dios vivo. El cual es Cristo. Ahora va a ensayar el Señor. Es el Dios que tenemos nosotros. El que está aquí. El que está aquí. El que está aquí. Pero no hubo fiesta en los cielos. Cristo la resucitó. Y nada de fiesta en los cielos. Pero si alguien hoy se arrepiente. Ay papá. Eso es la rumba allá. Tirando paso. Mijo. El negro allá. Cuando estoy en las nubes. Este pueblo. Es un pueblo. Alegre y contento. Y yo tengo 67 años. Y le he dicho al Señor. Señor. El resto de mi vida. Con tu ayuda. Lo voy a dedicar. A tu servicio. Alabanza a su nombre. Es que hermano. No importa que tenga 50. 60. Mi madre tiene 106 años. Y alaba a Jesucristo. Alaba a Jesucristo. Y le honra. Ella no camina así. No olvide. Camina bien. Chévere la muchacha. A la iglesia. A buscar la presencia del Señor. Oh. En el último. Y gran día de la fiesta. No hable de otro. Sino de Jesús. Y se puso en pie. Ya es el último culto de esta fiesta. Amén. Es el último culto de esta fiesta. Y dice. Si alguno tiene sed. A ver los amigos. Levanten la mano a los amigos. Levanten la mano a todos los amigos. Amén. Amén. Levantenla. Con confianza. Y se va a venir. Rompiendo las cadenas. Porque Cristo rompe las cadenas. Amén. Y abre puerta. Y Él dice. Yo soy la puerta. Y el que podría entrarle. Será salvo. Y ayer a pasto. Habrá un rebaño. Y un pastor. Aquí tienen a Raúl. Amén. Gloria a Dios. A ver si alguien tiene sida. Ven acá. Y si por ahí. Antes hay un muerto. Ven a traerlo. Si Dios permite aquí. Que traigan los muertos. Yo estoy más que seguro. Amén. Que si la familia tiene fe. Aquí oraremos. Para que Dios los resucite. Porque tiene todo el poder. Para hacerlo. Alavance a Jesús hombre. Oh hermanos. Aquí está Él. Nada es imposible para Él. Todo es posible para el que cree. Alavance al Señor. Todo es posible para el que cree. Alavance. Por eso dice. A la final trompeta. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Los que estén más vivos. Seremos transformados. Para recibir al Señor en el aire. Para estar con Él. Por toda la eternidad. Venga los amigos. Pasen acá. Que acá hay donde. Vayan pasando pues. En el nombre de Jesús. Hacer su decisión. De fe. Y entregarse al Señor. Vengan pues. A ver a ver. Donde están los amigos. Vengan que vamos a orar. Ya es el momento de partir. Ya para la casa. Que llegará el momento de partir. Para la eternidad. Pero como estás esperando. Pero en esta noche. Hay salvación. Gloria. Y vida eterna. En el nombre de Jesús. Vengan pues los amigos. A ver. Los que levantaron la mano. Y los que no han levantado la mano. Vengan. Vamos aquí a orar por ustedes. A ver. A ver. Yo estoy esperando aquí. Vengan por favor. Si hay algún hermano. Si es porque a veces les da pena pasar. El apóstol Pablo dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Para salvación. A todo aquel que cree. Al judío primeramente. Y luego al griego. Vengan pues los amigos. Aquí hay una cantidad de amigos. O quiere irse al infierno. La Biblia dice. Amén. Vayan por todo el mundo. Y prediquen el evangelio. A toda criatura. El que creyera y fuera bautizado. Este será salvo. Pero el que no cree. Y no es bautizado. Este se condenará. Este se perderá. Este se va a ir al infierno. Porque el infierno está abierto. Y está cayendo. Miles y miles de personas. Sin Cristo. Al infierno. Pero en esta noche. Hay salvación. Gloria. Y vida eterna. Alabanza al Señor. Yo sigo invitando a ver. Los amigos vengan por acá. A ver, a ver, a ver. Venga por acá. Si ha hablado mal de Jesús. Venga. No importa. Aquí todos éramos unos blasfemos. Pero Cristo hoy nos salvó. A ver. ¿Quién desea venir? Yo sigo insistiendo. Dios le bendiga. Aquí hay una señora. ¿Quién más quiere pasar acá al altar? Amigo. No se vaya a condenar. No se vaya a condenar por el capricho. Por no dejar. Véngase con todo. Venga a los pies de Cristo con todo lo que tenga. Y entrégate. Alabanza al Señor. Ya después de tú entregarte. Dios va a hacer la obra contigo. A ver. Esperamos más. Vengan pues a los amigos. ¿Dónde están? Oiga. A ver amigos. Ustedes son la preciosura. Ustedes son un encanto. Son un tesoro. Ustedes son. Valen más que la plata. Más que el oro. No hay con qué comprarlo. Somos comprados con la sangre de Jesucristo. A ver. Estamos esperando a los amigos. Amigos. Oiga. Por aquí Jesús hizo un milagro. Diez leprosos fueron. ¿Qué? Sanados. Y solamente uno regresa. Gracias a Dios. Y era un ¿qué? Samaritano. Y Jesús dijo. ¿Dónde están los demás? Dios le bendiga. Vengan para acá por favor. Alabanza al Señor. Venga. Acepta a Jesús. Como su salvador personal. Aleluya. Vengan por acá. Hay unas personas. Dios les bendiga. Estamos esperando más. Porque dice. Por fíjole. Para que mi casa se llene. Insista. Pues estamos insistiendo. Venga. Venga. Alabanza al Señor. Venga por ahí. Venga. Acérquese aquí. Porque está entrando un humo aquí. Y no me refiero a ese humo. Ayer a la nublina. Estamos hablando del humo. Del Espíritu Santo. Ahora avanza aquí. Venga otra señora. Aquí viene otro hermano. A buscar y a reconciliarse con el Señor. Arrodíllese allí. No importa lo que haya hecho. Jesucristo le perdona. Arrodíllese. Arrodíllese allí. Estamos esperando más gente. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. El diablo está derrotado ya. El diablo está vencido. El diablo es solamente mentiroso. Y no quiere irse al infierno solo. Por eso tú te endureces. Pero no endurezcaen vuestros corazones. Porque mañana puede ser tarde. Estamos invitando más personas. Estamos invitando más personas. Dios le bendiga. Aquí viene otra señora. Estamos invitando más personas. Es que usted es especial. Venga, venga. Aquí vienen otras dos personas. Tráigalos para acá. Aquí está el Espíritu Santo. Convenciendo. Al mundo de pecado. De justicia y de juicio. Vengan que sea paraíto allí. Allí los hermanos van a orar. Alguien más. Que venga a los pies de Jesucristo. Antes que la puerta se cierre. Antes que la puerta se cierre. Antes que el día de la gracia se termine. El día de la gracia. Se termina. Pero el día de salvación. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Es hoy. El día de la gracia. El cual es Jesús. A ver. Alguien más puede pasar aquí. Para aceptar a Jesús. No se vaya a ir sin salvación. No se vaya a ir. Venga a los pies de Jesús. De Nazaret. Venga a los pies. Ayuden a este joven acá. Por favor. Venga. Porque estamos esperando. Estamos esperando. Más personas. Porque es que el tiempo se agota ya. Nosotros no sabemos si tendremos otra fiesta como esta. Pero lo que yo sí sé. Que si Cristo viene hoy. Me voy con Cristo a reinar. Me voy con Cristo a reinar. Aquí en otra persona. Dios les bendiga. Vengan para acá. Entréguense con todo. Entréguen a su hijo. Su papá. Aquí es una entrega total. A Jesucristo. Yo estoy invitando de allá. A ver a quien viene. Por acá por favor. Venga. 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 Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice el Señor. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta de su corazón. Dice Dios. El cual es Jesús. Entraré a Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más? Aquí estamos esperando a más personas. Jesús dice. Vosotros sois mis amigos. Pero para ser amigos míos deben hacer con Dios en mano. Y el mando es que el hombre se arrepienta. Para ser amigo de Dios. A la venza del Señor. El diablo no quiere que las almas se salven. Porque Él ya se perdió. Pero Jesucristo si quiere. Que todas las almas se arrepientan. Porque Él es el salvador. Y Él fue el que dio su vida por ti y por mí. El diablo no ha hecho nada bueno. Sino que vino para matar. Hurtar. Y destruir. Y Jesús dice. Yo he venido. Para que tengáis vida. Y para que la tengáis en abundancia. Este es el Dios de la Biblia. Alabanza al Señor. Bueno si no hay más personas. Vamos a orar por lo que han pasado aquí. Hay fiesta en el cielo. Hay rumba en el cielo. Cuando un solo pecador. Se arrepiente. Alabanza al Señor. No hay alguien más. Venga. 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 Que el tiempo de la gracia. Se va a terminar. Y cuando Dios levante esta iglesia. Se termina el tiempo de la gracia. Y muchos van a llegar a las casas. Allá del hermano Saúl. A la iglesia a tocar. Cerrado. A la casa de Andrés. Cerrado. A la casa de Teresa. Cerrado. A la casa de María. Cerrado. Porque ya nos fuimos. A la balsa de su nombre. Estamos preparando. Esta fiesta es para. Una preparación más. Y para alentar a los amigos. A la balsa del Señor. Entonces allí irán de mar a mar. Buscar las palabras de Jehová. Y no la hallarán. La jovencita va a desfallecer. Va a desfallecer. Y no de tomar agua. Si debe escuchar la palabra. Y los jovencitos también. Pero en esta noche. El que tenga. Se venga. 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 Venga la señora. Ayúdale. Venga para acá. Ya le da miedo. Ah. No le des miedo. Aquí está. Venga por acá. Vienen otras personas acá. Dios le bendiga. Venga para acá. Arrodíllese aquí. Una joven. Acuérdate. De tu creador. En los días de tu juventud. Antes que vengan los años. Y que no tengas contentamiento. Pero en esta noche. Aquí está el joven. De los jóvenes. Que se llama Jesús. Porque está añadiendo a su iglesia. Los que están ordenados para la salvación. Porque acerca el momento. De terminarse esto. Venga mamita. Venga mamita. Y arrodíllese allí. Pasa con ella. Ayúdale. Gloria a Jesucristo. Alguien más. Aquí está el Espíritu Santo. Haciendo un trabajo. Porque el diablo. Está. Amarrándolos. Aquí se impulsa. Para pasar. El diablo dice. No. 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 Pero Jesucristo dice. Sí. Sí. Yo soy tu salvador. Alabanza al Señor. El diablo dice. No deja. ¿Cómo te vas a entregar ahora? Miren los proyectos. Los planes que tienes. Oh. Pero no sabes. A qué hora. Alguien llame. Y le diga. Hasta aquí. Ya te di tiempo. Mucho en la tierra. Allí en el municipio de Plateado. Te di tiempo. Y no te arrepentiste. Entonces te vas. Porque te vas. Y allí no valen armas. En tal guerra. Sino cuando él da una orden. Se va. Se va. Porque se va. Pero aquí hay una orden. Dios le bendiga. Vea. Esto joven. Dios le bendiga. Alabanza a su nombre. Dios le bendiga. Esta señora. Dios le bendiga. Este Jesucristo es Dios. Él es Dios. Arriba en los cielos. En la tierra. Y debajo de la tierra. Y que no hay más. Dios. Ahora avanza. Aquí viene. Y tengo esta niña. Los niños también son para el Señor. Deja venir los niños a mí. Y no se los impidáis. No. Estamos. Hermanos. Invitando a alguien más. Allá viene otra señorita. Oh. Esta puerta. Hermanos. Caben. Y allá. El depósito. Miles y miles. Estamos esperando a alguien más. Que pase al altar. Aquí está el altar de Dios. Para purificar. Para santificar. Para lavar con su sangre. Al vil pecador. Amén. ¿Hay alguien más que quiera salvarse? Oiga. Este es mucho Dios. Porque este es mucha iglesia. Oiga. No habrá alguien más por allá. Que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Aleluya. Aleluya. Venga. Por favor. Venga. No le den más dolor de cabeza a Jesús. No le den más problemas a Jesús. Venga. Jesucristo. Y. Sálvate. Porque un día estará Jesús como un juez. Y allí no habrá llanto. Y el que llora es inútil. Porque Él le da la orden. Apartado de mí. Malditos. Hacedor de maldad. Al juego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo dice. Malditos. Muestra su amor. Para con nosotros. El que siendo un pecador es. Cristo morirá por nosotros. Y si Cristo morirá por nosotros. ¿Quién eres tú? Para resistir. En estos días teníamos un culto de amigos. Más de 70 amigos. Y luego. Me entró una loquera en la cabeza. Y busqué la Biblia Católica. Y empecé a predicar con la Biblia Católica. Y esa gente entendió. Que es lo mismo que dice mi Biblia. Alabanzas a sus nombres. Y yo les decía. Mira lo que dice. ¿Quién es la Biblia Católica? Y la versión Reina Valera. Es lo mismo. Ellos decían sí. Y pasó toda la gente a aceptar a Jesucristo. Como un salvador. Porque es que es el mismo. Dios le bendiga. ¿Quién es otra persona? Venga para acá. Venga y arrodíllense allí. Y dígale Señor. Perdona mis pecados. Y Jesús te dice. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Porque es que yo vine. Fui a buscar. Y a salvar. Lo que se había perdido. Yo he venido a eso. He venido a salvarlos. No he venido a condenarlos. No. Sino para salvarlos. Pero yo salvo. Al que quiere ser salvo. Yo rescato. Al que quiere ser rescatado. Yo perdono. Al que quiere ser perdonado. Yo le doy vida. Al que quiera tener vida. Y vida en abundancia. Se la doy. Y algo más les digo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. De su vida. Dios por las ovejas. Jesús. Dio su vida. Por las ovejas. ¿Hay alguien más? Bueno. ¿Hay alguien más? Bueno. Aquí hay una cantidad de gente. Pero queremos más. Porque es que hay más. Aquí. Gloria a Dios. Hay otro joven allí. ¿Alguien más quiere salvarse? Y si les haga otra pregunta. Levante la mano. El que quiere irse al infierno. Levántela. Nadie la levanta. Pero si usted. No cree. Jesús dice. Si no creen que yo soy. En vuestros pecados. Van a morir. Si no me creen a mí. Se van a morir. En sus pecados. Y el único que puedo sacar. O quitar. Soy yo. Jesucristo. El que quita el pecado del mundo. Está aquí. En esta hora. En esta noche. O será que hay alguien más. Vengan por favor. Vengan por favor. Denen paso allí. A las personas que llegan allí hermano. Denen paso. Por la santísima misericordia de Jesucristo. Vengan para acá. No se van por otra parte. Vengan para acá. Que vamos a orar por ustedes. Traigan a sus niños. Vamos a orar. Aquí es con todo. Entréguense con todo lo que tengan. Porque el Todopoderoso. Es fiel para hacer las cosas. Como Él quiera. Alabanza al Señor. El que cree en mí. Como dice la Escritura. Amén. Este se salvará. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos ahora por esta gente que está aquí. Señor Jesús de Nazaret. Dios grande y sublime. Mira las almas que tú has traído aquí. Mira las almas que tú estás convenciendo. Mira las almas que tú estás perdonando. Mira las almas que tú has escogido ante la fundación del mundo para ser santo. Mira las almas Jesús que tú derramaste tu sangre por ellas. Mira las almas que tú entregaste tu vida por ellas. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Aquí están. Jesús dio su vida. Él me escatimó. Alabanza. Él dijo bueno. El hombre se perderá si yo no voy. Pero hay un precio muy caro. Tengo que meterme en el viento de una mujer que es la parte más baja de la tierra. Me tengo que meter allá. Formarme un cuerpo. Prepararme un cuerpo. No de María. Sino un cuerpo glorioso. Porque si tomo de María. Eso se va a podrir. Pero si tomo yo mismo y me preparo un cuerpo. Me hago un cuerpo. No va a haber corrupción. Ese cuerpo no se va a podrir. Y eso fue lo que hizo él. Se prepara un cuerpo. Nace como los seres humanos. Se cría. Oh. Y a los 33 años. Llega el Golgota. Oh. Hay más personas. Yo sigo insistiendo porque aquí Jesucristo. Jesucristo es el campeón. Jesucristo es el protagonista. Alabanza de esta escena. Oh. De esta escena. Jesucristo es el protagonista de esta película. Alabanza del Señor. Sin fe y sin santidad. Nadie verá el Señor. Allí viene otra joven, otro caballero. Entregue esa juventud hermosa. Para Cristo que es más hermoso todavía. Alabanza de su nombre. En el sepulcro. Esa hermosura. Esa belleza. Ese cuerpo. Esos ojos. Esas manos. Esas narices. A los cuatro días hieren ya. Amén. Pastor. Hieren ya. Y empiezan a descomponerse. Los cusaron a hacer fiesta. A hacer banquete. Y se comen ese cuerpo. Y quedan los huesos. Alabanza del Señor. Pero Dios le dijo a un hombre. Oh. Esos huesos irán. Profetiza pues. Y profetizó. Y esos huesos se cubrieron de carne. Y después bueno. Profetiza pues. Y eso. Cuerpo. Llegó a vida. Alabanza hace su nombre. Esta es la vida que está aquí. Que se llama Jesús. De esos huesos. Secos. Que estaban en ti. Aquí está Jesús. Ese cuerpo muerto. Aquí está Jesús. Para darte vida. Y es un espíritu. De reconocimiento. ¿Hay alguien más? Yo no sé. Porque aquí hay más almas. Yo veo aquí. Un poco de gente. Pero aquí hay más. Es que Jesucristo quiere más. Y sabe los cementerios. Eso cae gente. Eso llega gente. Y luego metan allá. Y el que no los queman. Y el polvo. Y no se sacia. Así muere el infierno. Pero aquí está Jesucristo. Para sacarte ese estado. Y dice. Que nos ha puesto en alto. Por cuanto hemos conocido su nombre. Señor Jesús. Te damos gracias. Por todas estas personas. Que han pasado aquí. Y perdona sus pecados. Y ayúdales. Dios grande. Porque tú eres el Dios único. Tú eres el Dios. Mi pastor. Te adoramos Señor. Señor. Te damos gracias. 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 Gracias Jesús. Felicitaciones. Bienvenidos. A quien Dios llama. Dios lo ayuda. Dios lo guía. La obra es de Dios. De Él es todo poder. Y toda autoridad. Pueden tomar asiento. Aquí estamos terminando. Con algún poco de cansancio. Pero en el cielo hay una tremenda fiesta. Porque pecadores han venido al arrepentimiento. Estaba pensando. Que la obra de Dios es tan grande y tan maravillosa. Y su misericordia es con nosotros. Quiero en un momento que hagamos una oración a Dios. Solamente a favor de los amigos. Quisiera que oremos. Por un amigo que para esta campaña. Aportó un novillo de 18 arrobas. Regáleme este cuaderno que está aquí. El pequeño. Otro amigo. Donó un marrano. Dios los bendiga. Dios los ayude. Dios los ayude. Y muchos. Quiero también orar y darme agradecimientos a Dios. Primeramente. A toda la iglesia del Señor. Al comité de recepción. Quienes que han hecho un gran trabajo. Y a todos los que se dedicaron a servir en esta campaña. Ministerio de alabanza. Ministerio de alabanza. Felicitaciones. Que buen trabajo. Comité de sonido. Predicadores y adoradores. Hermano Samuel Acosta. Hermano Samuel Acosta. Hermano Danilo. Hermano Carlos de Con. Su buen trabajo. Que aún está allí. Transmitiendo para muchas partes del mundo. Comité de evangelismo y diácono. Dios les bendiga. Agradezco a mi esposa. Mis hijos. Quienes que son un gran diapoyo. En toda esta obra del Señor. A esta juventud. Y que nos atendieron al pastorado. Y los cantantes. En el restaurante de pastores. Dios sea bendiciéndoles. Y sea guiándoles. A la vida eterna. Quisiera que. También oremos al Señor. Por toda esta comunidad. Y entregar un informe aquí. Y un agradecimiento de parte. Del comité de evangelismo. A todo el personal. Que estuvo allí sirviendo al Señor. Y se ruega para organizar. Mañana. Bueno hay un llamado. A la iglesia en general. Hay mucho que hacer. En especial. Se pide el favor al siguiente personal. Por organizar.